Hola amigos, bienvenidos a Variedades, el programa de todos los viernes. Estamos en Montería Radio 38 grados punto com. Hoy, pues como siempre con la compañía del gran periodista Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Guillermo Fonseca Nájera, ¿No? Este problema, amigo, con este Juan Guillermo, ¿No? Y Robin Ramos, en el departamento técnico. Vamos a hacer nuestros comentarios correspondientes al día de hoy. Y nos vamos a referir a un tema que realmente nunca ha sido tocado, creo yo, por periodista alguno en esta ciudad, en este departamento, y es el conocimiento de los cordobeses de su propia tierra. vea, cuando esto era departamento de Bolívar, recuerdo yo, muy niño, en Cartagena, llegaba la época del, llegaba la época de navidad, la época de vacaciones, de los muchachos. Los cartageneros, pues, se salían de Cartagena, y la gente del interior, sobre todo, se salían del interior y se iban para Cartagena. La gente que tenía en modo en Cartagena, no se iba para Bogotá ni para Medellín, se iban para el exterior. El te va a pasar las vacaciones de navidad y año nuevo, la época de navidad y año nuevo, decían, nos vamos para Montería, nos vamos para Ceretec, oiga, nos vamos para San Pelayo, para Chirú, para Sagún, para Cienega de Oro. ¿Por qué? Sencillamente, porque había no solamente con fraternidad, sino que había una vinculación familiar, casi que familiar, entre los habitantes de la región que hoy forma el departamento de Córdoba y la ciudad de Cartagena. De Cartagena, gran parte de los cartageneros se iban hasta la localidad de Lorica, se iban a San Bernardo del Viento. Entonces, en Cartagena le hablaban del Chirú y tranquilamente le decían, yo conozco CRT, conozco Montería, conozco Lorica, conozco San Pelayo, conozco Chirú, Sagún, todos esos pueblos los conozco San Andrés de Sotamento, momil, purísima. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la época de vacaciones, repito, ellos venían por estas tierras a visitar a los familiares y a disfrutar de todas las cosas buenas que la gente de lo que hoy es Córdoba podían ofrecerle. Pero los monterianos en especial, vamos a circunscribir nuestro comentario a la gente de la capital del departamento de Córdoba. Los monterianos somos como muy reacios a abandonar nuestro pueblo. Cuando muy lejos vamos a Coveñas. Nos quedamos en la Navidad aquí, nos quedamos en el año nuevo aquí. Cuando vamos a Medellín, es porque tenemos algún enfermo en la familia. Cuando vamos a Bogotá, es porque tenemos que hacer una gestión ante el gobierno nacional. Pero que el monteriano en un proyecto de paseo, pues realmente no son muy aficionados a abandonar su pueblo. Vean, el monteriano, al monteriano usted le pregunta, cualquier monteriano que nos encontremos ahora en una esquina, le preguntamos cuántos kilómetros hay de la apartada hasta Ayapel. Le responde, barájame la más suave, barájame la más suave. ¿Dónde está la apartada? Hombre, la apartada es un nuevo municipio que se encuentra casi que en los límites con Antioquia, después de pasar la variante que va hacia Monteríbano. Ahí está la apartada. Y Ayapel, pues Ayapel es un brazo de la carretera de trocal de Occidente. Bueno, primeras noticias que yo tengo de eso. Yo no sé ni dónde queda la apartada, ni tengo idea dónde queda Ayapel. Y si supiera ese monteriano, que Ayapel es uno de los pueblos más bonitos que tiene el departamento de Córdoba. Ayapel es un pueblo con muchos atractivos. Tantos son los atractivos de Ayapel que Ayapel fue declarado monumento histórico del departamento de Córdoba. Yo le digo para la parada. Fue declarado sí señor, patrimonio histórico y cultural del departamento de Córdoba. Ayapel tiene una de las ciénagas más hermosas del país. Hasta el punto de que en Ayapel los antioqueños han construido una serie de chalets, como le llaman ellos. Son apartamentos a orillas de la ciérega de Ayapel. Ellos en diferentes épocas del año se desplazan hasta ese lugar a pasar vacaciones. Ayapel tiene la iglesia San Jerónimo. El pueblo se llama San Jerónimo de Ayapel. Esa iglesia San Jerónimo es una de las iglesias más bonitas que tenemos en el departamento de Córdoba y es una de las iglesias más antiguas del departamento de Córdoba. La iglesia está situada frente a la ciérega. Cuando usted va entrando por la ciérega, va entrando Ayapel, al fondo mira usted y se encuentra con la hermosa presentación de la iglesia parroquial de la gente de Ayapel, cuyo gentilicio es ayapelense. Es un extraordinario pueblo de la localidad, de la localidad de, de la de la, de la, de la, de la, de la localidad de, habla, de la localidad, de la apartada de Ayapel, perdón, de la apartada hacia Ayapel, hay 38 kilómetros, 38 kilómetros de los cuales tengo entendido que hay unos setenta, un setenta por ciento ya con paio de alimentación y los otros kilómetros hasta llegar a la población, los otros, los los otros treinta por ciento, eh, está destapado, pero de fácil tránsito. Ese es el municipio de Ayapel, un municipio agrícola en donde usted encuentra, eh, sobre todo siembras de arroz. Ayapel fue uno de los productores de arroz más grandes de lo que hoy es el departamento de Córdoba. Ayapel es un municipio con un amplio sector ganadero. Allí se encuentran fincas como la finca Centenario de la familia Nader. Esta finca es una finca con una tradición de, de centenares de años. Ayapel, además de esto, tiene grandes fiestas folclóricas y su gente es supremamente amable. Pero desgraciadamente, el monteriano no conoce a Ayapel. Mientras que el ayapelense sí conoce a Montería, bueno, hay una razón muy poderosa y es que todas las gestiones de carácter, las gestiones de, de, de carácter administrativo de la población y comercial se hacen en la ciudad de Montería. Pero sí vale la pena, mis queridos amigos de Montería Radio 38 Grado punto com, que se inventen una excursión, se reúnan diez o veinte amigos, veinte, diez, diez matrimonios, una, una, diez familias que tengan pocos niños, sí, que, que puedan coger una de las van, esas camionetas que hay ahora para transportar pasajeros con aire acondicionado y contraten una de estas camionetas para que los lleve hasta Ayapel, de Montería a Ayapel. El recorrido dura aproximadamente dos horas y media, o sea, saliendo de Montería a las seis de la mañana, está en Ayapel a las ocho y media de la mañana, pasean por Ayapel, conocen la población, hacen un recorrido por la Ciénaga y a las tres o cuatro de la tarde se regresan a Montería, porque la verdad es que todos los cordobeses, sobre todo la gente de Montería, tenemos la, el deber, la obligación de, de conocer a nuestro departamento. Otro municipio importante que nosotros tenemos en el departamento de Córdoba, dejemos, dejemos a un lado los municipios que están a, a la orilla del mar, son ciento veinte y nueve kilómetros que tenemos los cordobeses a orillas del mar Caribe. De estos ciento veintinueve kilómetros que tenemos a la orilla del mar Caribe, eh, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis municipios, que son los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero. Estos, estos municipios se encuentran a la orilla del mar y por lo supuesto que la mayoría de la gente de Montería conocen estos municipios, no tanto por el interés de conocer la población, de conocer a la gente de, de estos municipios, sino que lo hacen más que todo por disfrutar de las playas en estas regiones del departamento de Córdoba. Le decía que hay otro municipio importantísimo que los cordobeses tenemos que conocer y es el municipio de Valencia. El municipio de Valencia es un municipio, no es un municipio de vieja data, Valencia es un municipio creado con posterioridad a la creación del departamento de Córdoba. Cuando crean el departamento de Córdoba, lo que hoy es el municipio de Valencia formaba parte del municipio de Tierra Alta. Hoy Valencia es uno de los municipios más pujantes que tiene el departamento de Córdoba en materia de agricultura y ganadería. Es la vía que los lleva al departamento de Antioquia y que próximamente tendremos la oportunidad de ver esta carretera totalmente construida y va a unir el municipio de Valencia con la localidad de San Pedro de Urabá. Cuando esto se termine, cuando esta carretera se convierta en una feliz realidad, todos los cordobeses vamos a disfrutar de una abundancia extrema en productos agrícolas y ganaderos, porque sin lugar a dudas, que tanto Valencia como la región de Urabá son regiones dedicadas exclusivamente a la ganadería y a la agricultura. Valencia es otro de los municipios agradables del departamento de Córdoba. Es una sola familia la población de Valencia y sin lugar a dudas, al visitar a Valencia, el monteriano se va a encontrar como si se estuviera en su propia casa, como si estuviera disfrutando de las calles de Montería. Vale la pena visitar a Valencia, Valencia, que próximamente va a tener, por fin, va a tener el puente sobre el río Cirú, que impulsará el desarrollo agropecuario de toda esa región donde se encuentra ubicado este municipio. Se está trabajando en el puente, ha habido retrasos, retrasos politiqueros, retrasos económicos, retrasos de abandono por parte del gobierno nacional. Sí, ha habido toda clase de problemas, lo que usted quiera, ha habido para la construcción de este puente en Valencia, pero parece que ahora sí, le llegó la hora a la conclusión de esta obra fundamental para el desarrollo de esta región de nuestro departamento. Y ya que estamos por esos lados, vamos a hablar de Tierra Alta. Tierra Alta es un municipio que lo tenemos aquí a tiro de escopeta en la ciudad de Montería. De Montería, Tierra Alta son, ahora mismo, como está la carretera, son dos horas. Se está trabajando la carretera gracias al esfuerzo que está haciendo la gobernación del departamento de Córdoba. Ha faltado empuje de los parlamentarios nuestros para conseguir las partidas que impulsen el desarrollo de las obras de pavimentación de la vía. Porque es que la verdad es que usted no se encuentra con ningún parlamentario, ninguno, ninguno. Aquí no hay que salvar a uno y ahogar a otro. No, no, ninguno. Ninguno de los parlamentarios se interesan, sobre todo, por este problema de las fías en el departamento de Córdoba. Si siquiera uno solo se pusiera al frente de una campaña para luchar por los recursos económicos para atender estas necesidades, estamos seguros que desde hace mucho rato ya esta carretera, Montería, Tierra Alta, hubiera estado pavimentada no solo a uno sino a dos carriles. Pero desgraciadamente los parlamentarios están interesados en otras cosas, tal vez más importantes, pero en esto de impulsar las vías en el departamento de Córdoba han sido negativos totalmente. Ahora en la gobernación, gobernador de Córdoba, Edu Invesaile, ha dicho, ha afirmado, se ha comprometido a que dentro de poco tiempo ya estará terminada totalmente la pavimentación de la vía kilómetro 15 hasta la localidad de Tierra Alta. Tierra Alta es el municipio más importante en materia agrícola y ganadera que tiene el departamento de Córdoba. Yo les cuento que en mi época de periodista desde el tiempo de Bogotá estuvimos en una reunión en Tierra Alta precisamente con el ministro de agricultura de esa época. Altos directivos de los ganaderos y de de la SAC, agricultores y de la Federación de Ganaderos, así como autoridades del departamento y del municipio de Tierra Alta. En esa reunión que se realizó en Tierra Alta, todavía no se habían iniciado los trabajos de construcción de la hidroeléctrica de URRA. En esa reunión se habló del potencial agro económico de la región de Tierra Alta. En materia de ganadería, Tierra Alta iba ocupando o estaba ocupando el primer lugar de todos los municipios del departamento de Córdoba. En la agricultura, Tierra Alta está ocupando el primer lugar de todos los municipios del departamento de Córdoba. El informe que nosotros conocimos allí nos dejó con la boca abierta. Para esa época, le repito, no se había iniciado la construcción de URRA. Tierra Alta estaba sembrando 99.000 hectáreas de maíz, 99.000 hectáreas de maíz y 49.000 hectáreas de arroz. Posiblemente yo pueda estar equivocado en en que las 99.000 hectáreas eran de arroz y las 49.000 eran de maíz. Pero de todas maneras, es el dato real, exacto, de cómo se manejaba en ese momento la agricultura arrocera y maicera en el acto sin uso. Ya lo que vino después y lo que ha sucedido y todas las cosas, pues ya se han ido a otro costal y se para otro cuento. Tierra Alta es un municipio atractivo, un municipio de gente extraordinaria. Usted va a Tierra Alta y no solamente se va a conformar con visitar la población. Usted va a Tierra Alta y allí en Tierra Alta contrata un vehículo que lo lleve a conocer la hidroeléctrica URRA. Son 30 kilómetros desde Tierra Alta hasta la misma hidroeléctrica. Conoce usted esta magnífica obra de ingeniería, ¿no? Orgullo de los cordobeses y también conoce las mejores fincas ganaderas que tenemos en nuestro departamento. En Tierra Alta, a más de todas estas cosas, hay un museo indígena. No lo conoces. Bueno, hay un museo indígena hecho por un sacerdote. Me duele decirlo, lo siento porque fue mi amigo, un sacerdote que fue asesinado en la misma puerta de la parroquia, ¿no? Él dejó un museo con todas las obras indígenas de los cenúes y en los enveras en el Alto Sinú. Ahí existe. Vale la pena visitarlo, vale la pena conocerlo. Esta es otra de las, de los, de los atractivos importantes que tiene el municipio de Tierra Alta. Vale la pena conocer a Tierra Alta, vale la pena conocer todas estas cosas bonitas que tiene, su ganadería, su agricultura, el museo, la hidroeléctrica aburrá, las fincas ganaderas. ¿Qué más puedo decirle yo? Monteriano, vale la pena organizar una excursión hasta Tierra Alta. A Tierra Alta preparan unos sancochos de gallinas espectaculares. No tiene usted que caminar mucho por el pueblo para encontrarse con las ventas de este exquisito plato de los sinuanos. Sancochos de pescado también. Tiene mucho pescado, tiene mucho, eh, eh, mucha agricultura. Eh, usted encuentra en Tierra Alta todo lo que pueda desear para culminar con éxito una excursión, eh, a una de estas regiones de Córdoba. Lo invito a que vaya a Tierra Alta, que conozca Tierra Alta, que disfrute de Tierra Alta. Seguimos con nuestro recorrido por el departamento de Córdoba. Para Tierra Alta, usted le pregunta, de cada siete monterianos que usted le pregunte, si conoce a Tierra Alta, con absoluta seguridad, por lo menos cuatro le van a decir que no conocen a Tierra Alta. De pronto, las nuevas promociones, los jóvenes, hasta le pueden preguntar a usted, pues, ¿dónde se coge para ir a Tierra Alta? Porque desgraciadamente, ya en los colegios, ya no se da geografía. Nadie, no tiene idea de nada. El estudiante, es que el, el estudiante no tiene por qué adivinar. Al estudiante hay que enseñarle las cosas. Eso las adivina. Y si no hay quien se las enseñe, pues, lógicamente, él las desconoce totalmente. Lógico. Por eso, estamos hoy empeñados en que no solamente conozca a la gente, su departamento, su tierra, sino que vayan, que vayan y por propias y directas percepciones, eh, sepan, conozcan, se enteren de las bellezas que tenemos en nuestra región. Vamos a hacer nuestra primera pausa y aquí en Montería Radio treinta y ocho grados punto com. Regresaremos con más informes de los municipios de Córdoba. Montería Radio evoluciona. Descargue nuestra nueva app desde la tienda de tu dispositivo móvil o escúchanos a través de nuestra página web Montería Radio treinta y ocho grados punto com. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro, y proponentes, evite sanciones, ser legal, paga. Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno, PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos, triple W punto cc Montería punto org punto co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. GS Noticias. Las noticias más importantes. Hoy otro equipo de la costa cumplirá con la tercera fecha de la Liga Águilas sobre Santa Rita y Tuango en el departamento de Antioquia que hace parte de esa comprensión. Escúchalo de lunes a viernes de seis a seis y treinta de la mañana. Montería Radio treinta y ocho grados es una emisora virtual de la capital cordobesa que a través de contenidos radiales busca impactar en la comunidad como una alternativa en el área de la comunicación a la vanguardia de las nuevas tecnologías con una programación variada en la que incluye noticias, música y opinión. Montería Radio treinta y ocho grados es una opción diferente para mantener informados a los monterianos y cordobeses. Bajo altos estándares de veracidad y objetividad, esta emisora virtual se convierte en una opción para la comunidad, siempre en la búsqueda de cumplir los ejes principales de informar, educar y entretener. Somos radio informativa, somos Montería Radio treinta y ocho grados. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza y también rumbea. Y en todas las fiestas también brindamos y toda la noche no los pegamos. Con antioqueños, balas que sea, todo el mundo goza y también rumbea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. No se vale, Dori Autos lo consigue todo. Dori Autos, veinticinco años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus veinticinco años, Dori Autos, veinticinco años, amigos de su carro. No se vale, Dori Autos lo consigue todo. Aplican condiciones y restricciones. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia, siempre hay más información. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana. Dirige Toño Sánchez Jr. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería Montería Radio evoluciona. Descargue nuestra nueva app desde la tienda de tu dispositivo móvil o escúchanos a través de nuestra página web Montería Radio treinta y ocho grados punto com. Estamos con variedades en Montería Radio treinta y ocho grados punto com. Hablamos de los municipios del departamento de Córdoba y otro municipio que vale la pena visitar. Que bueno, sé si este municipio lo conocen. Yo digo que el doventa y nueve punto noventa y nueve por ciento de los monterianos y es el municipio de Lorica. Lo conocen porque han ido a Lorica o porque pasan por Lorica cuando van para las playas de Coveñas. Lorica es uno de los municipios más antiguos del departamento de Córdoba. Lorica fue capital de la provincia del Sinú. Esto fue por allá por el año de mil ochocientos no sé cuántos y Montería era, válgame el término, algo así como un corregimiento de Lorica. Todas las actividades de la región a nivel nacional se centralizaban en Lorica. Todo lo que tenía que ver con Bogotá, con Cartagena, etcétera, etcétera, era con la ciudad de Lorica. Los loriqueros se vincularon mucho a Cartagena. Habida consideración a que la mayoría de ellos por falta de establecimientos escolares de bachillerato en nuestro departamento se iban a estudiar a Cartagena. Allá se quedaban, terminaban su bachillerato, se convertían en profesionales y muchos regresaban a su ciudad natal de Lorica. Otros se quedaban en la ciudad de Cartagena. Lorica, pues, sus vinculaciones con la ciudad de Cartagena son más estrechas que con la ciudad de Montería. El oriquero se entiende más o mejor con el cartagenero que con el monteriano. Porque hay una explicación. Cuando uno es el dueño del balón y le quitan ese balón y se lo entregan a otro, pues, queda resentido. No le gusta, queda molesto. Esto le pasó a Lorica. Cuando se gesta la creación del departamento de Córdoba, pues, los loriqueros pensaron que Lorica iba a convertirse en la capital del departamento. Con cierta lógica, ellos creyeron eso. Pero no. Montería había dado un salto. Se había posesionado de unos derechos sociales en Bogotá. Esto fue lo que hizo fracasar la aspiración de Lorica. Mientras que los loriqueros se apoyaban en Cartagena. En la dirigencia de Cartagena, en los políticos de Cartagena, nuestros amigos de Montería se apoyaban en sus amigos de Bogotá. Y era precisamente en Bogotá donde se gestionaba la creación del nuevo departamento de Córdoba. Allí le sacaron ventaja los monterianos a los loriqueros. Pero apartándonos de esto, Lorica es una ciudad amable, progresista. En estos momentos, Lorica está recibiendo un impulso similar al impulso que está recibiendo la ciudad de Montería. La Chofi Hattin, la alcaldesa de Lorica, está desarrollando una labor admirable, extraordinaria. Si no, vayan a Lorica los que tienen algunos meses de no visitar la bella urbe del Bajo Sinú, y se encontrarán con unas obras fundamentales que inexplicablemente no se le habían hecho a aquella localidad. En Lorica, usted puede disfrutar de la atención de los loriqueros, de sus comidas típicas en el tradicional mercado de la ciudad de Lorica. De Lorica se puede desplazar a unos 5 o 6 kilómetros hasta la población de San Sebastián. Juan Guillermo, ¿no conoces a San Sebastián? No. Bueno, vale la pena que vayas. San Sebastián es el pueblo de las artesanías en el departamento de Córdoba. Ahí es donde está la familia Alegría. Te trabajan la artesanía en barro. Toda la población, la mayoría son artesanos. El turismo nacional que pasa por Córdoba en épocas de vacaciones, la mayoría hace una escala en San Sebastián, no solamente conociendo lo que allí producen los indígenas, sino comprando los productos que se fabrican en esta población. San Sebastián es un pueblo extraordinario, un pueblo en donde el indígena, unos se dedican a las artesanías, otros se dedican a la pesca. Un pueblito pequeño, pero atractivo, y le repito que cuando pase para Covella, no se olvide visitar la localidad de San Sebastián. Siguiendo nuestro recorrido, vamos a llegar a otro municipio. Y este municipio, yo tengo la casi seguridad, que de cada 10 monterianos, 7 los desconocen, nunca los han visitado. Es el municipio de San Andrés de Sotavento. Allí se encuentra usted en San Andrés de Sotavento, con una localidad que se llama Tuchín, que hoy también es municipio, pero antes estaba adscrito Tuchín al municipio de San Andrés de Sotavento. Es la cuna del sombrero huelteado. Sombrero huelteado, ustedes saben que es la imagen mundial de Colombia. Allí donde se fabrica con caña flecha, con caña flecha, el famoso sombrero huelteado. No solamente el sombrero huelteado, sino carteras, gorros o gorras del mismo material. Y también allí, en esa población, encuentra usted otro tipo de artesanías que son un atractivo para los turistas. Un pueblito pequeño, Tuchín, ya está progresando. Ya se va notando el cambio de corregimiento a municipio. San Andrés de Sotavento, por otra parte, es un municipio agrícola, algo de ganadero, pero que lleva una vida apacible, sin muchos esfuerzos, sin muchas pretensiones. Nos encontramos que más adelante se encuentra usted con el municipio de Chirú. Allí fue donde comenzó el desarrollo eléctrico del departamento de Córdoba cuando las autoridades colombianas instalaron en Chirú una hidroeléctrica. La hidroeléctrica de Chirú que fue la primera gran empresa eléctrica que tuvimos y que nos dio energía por mucho tiempo. Chirú es una localidad de intelectuales, de profesionales, de gente dispersa por todo el país. De Chirú han salido magistrados de la corte, han salido ministros, han salido gobernadores, funcionarios de alto rango dentro del estado colombiano. Junto a Chirú está Sagún, uno de los pueblos más sufridos del departamento de Córdoba. Y le digo más sufrido porque ha sido durante toda su vida, pese a la hermosura de sus tierras y a la calidez de sus habitantes, uno de los municipios más abandonados por su clase dirigente política. Solo hasta ahora y gracias al impulso de los parlamentarios Ñoño Elías, por una parte, y el senador, ¿cómo? Los representantes, pero el senador, don Bernardo Elías y el hermano del gobernador, el doctor Musa Besaire. Gracias a Musa Besaire y a Ñoño Elías y a Jocho Tows, ¿no? Este municipio ha cobrado vida. Este municipio ha comenzado a desarrollarse. Este municipio ha comenzado a tener las obras que por mucho tiempo estaban clavando y que no las habían tenido por abandono de la clase dirigente política de ese entonces. Ya tienen los servicios, ya el servicio de acueducto, tengo entendido que está normal en un 80% y esto es decir mucho, mucho. Según cuando llegaba la época de verano, mis queridos amigos, la gente tenía que salir con triciclos, en burros, en camionetas, en camperos, a las fincas vecinas al pueblo a recoger el agua en los estancos donde se bañaban los cerdos, donde bañaban a los caballos, donde bañaban a los asnos. De allí se tomaba el agua. Otra fuente de agua eran los pozos artesianos y los aljibes que había en algunas casas. Hoy, gracias a Dios, el municipio ha ido superando esta escasez de agua que tanto le daño, le hizo al progreso, al desarrollo del municipio de Sagún y ya se cuenta, vuelvo y repito, con gran parte de la población servida por el acueducto. Algunos me decían que hay agua determinados días, otros me contaron que no, que ya el servicio de acueducto se estaba prestando las 24 horas. Nosotros esperamos que sí, porque este es uno de los servicios fundamentales para que una población desarrolle, se desarrolle para que una población progrese. Sagún ya es sin lugar a dudas, está considerado de entre los tres más importantes municipios de nuestro departamento, Montería, Lorica y Sagún. Entre otras cosas, yo diría, Montería, Sagún y Lorica. Gracias a la preocupación, repito, de esta nueva clase de dirigente política que tanto bien le han hecho a esa localidad. Vale la pena, monteriano, que te organizes un paseo a Sagún. Allá en Sagún, a la entrada, cuando visitas a Sagún, recorres sus calles, te enteras de todo el progreso, ves las nuevas obras que se han construido en Sagún. Y ya para regresarte para Montería, en Ranchería, me decía el médico Jorge Flores, que hay un restaurante en Ranchería, no recuerdo el nombre de la señora o del señor, donde preparan el mejor sancocho de gallina de las sabanas. Allí después de degustar este sancocho de gallina, puedes trasladarte tranquilamente hasta la ciudad de Montería, culminando así tu paseo por la localidad de Sagún. Siguiendo nuestro recorrido, ya de regreso de Sagún hacia la ciudad de Montería, nos vamos a encontrar con Ciénaga de Oro. Ahí estancado. Ciénaga de Oro es un pueblo que progresa muy lentamente, muy, muy, muy lentamente. Cuenta con los servicios públicos indispensables, ¿no? Agua y energía eléctrica. Pero el desarrollo de Ciénaga de Oro no se ve, porque la clase dirigente política de Ciénaga de Oro es más lo que pelea que lo que hace. Los loranos nos pueden presentar dos aspectos importantes de su localidad. Son ellos la Semana Santa. Una Semana Santa en Ciénaga de Oro es algo espectacular. No solamente la programación del párroco de Ciénaga de Oro, sino el fervor de la gente de Ciénaga de Oro y de los que visitan a Ciénaga de Oro, de los centenares de turistas que de todo Montería y el resto del país llega a Ciénaga de Oro a tomar parte en estas tradicionales y ya famosas celebraciones cristianas de la Semana Santa. Otro aspecto destacable de Ciénaga de Oro son sus fiestas de corraleja. Estas se celebran precisamente dentro de unos 15 días para los Reyes Magos. Para el 6 de enero, Ciénaga de Oro tiene sus corralejas famosas en todo el país. A Ciénaga de Oro llegan gente de todas partes. Allí nos encontramos en los palcos de la corraleja con amigos de Cartagena, de Barranquilla, con gente que viene de Caucasia, del Carmen de Bolívar, de Cincelejo, de Corozal, a presenciar los días de toros de Ciénaga de Oro con las dehesas, de las mejores dehesas de las fincas de Córdoba y de Sucre. Allí se han hecho famosos los toros de don Mauricio Barguil Flores, extraordinario ganadero creador de Reyes Bravas, junto con su hermano Milán Barguil Flores y su hijo Milán José Barguil Jatna. Ellos son de los creadores de ganado bravo más famosos que tenemos nosotros en el departamento de Córdoba y que muchos años, en muchos años sean vinculados a las grandes festividades de Corralega de la localidad de Ciénaga de Oro. Ciénaga de Oro es un pueblo, lo tenemos cerca, pero muchos monterianos no van a Ciénaga de Oro. No conocen a Ciénaga de Oro. ¿Qué vamos a hacer a Ciénaga de Oro si nosotros no conocemos a ninguno allá? No, usted va a Ciénaga de Oro, no va a conocer solo a la gente ni al pueblo, sino a conocer la tierra cordobesa. La tierra nuestra, nuestro departamento. Siguiendo nuestro recorrido, pasamos por Belastegui, tenemos un brazo de la carretera, Ciénaga de Oro, Ciénaga de Oro, que va hasta la localidad de San Carlos. San Carlos es uno de los pueblos más antiguos del departamento de Córdoba, un pueblo dormido. Parece que su clase de dirigente política no le interesa el desarrollo de la población. Se ha mantenido en los últimos lugares, pero de todas maneras es un bonito pueblo, digno de visitarlo, digno de conocerlo y, ¿por qué no?, de estar en él todo un día disfrutando de la buena atención de los sancarreros. de San Carlos, que está a cinco o, no, está a quince, ¿a qué?, a unos veinte minutos de la carretera a Cereté, el Cineadoro. Ahí tomamos, salimos de San Carlos, llegamos a la vía que del Cineadoro llega a Cereté, llegamos a Cereté, ya pues, los monterianos que no corran acá a Cereté porque no es de montería. Todos en alguna ocasión, por alguna razón, hemos ido a Cereté. Unas veces a sus fiestas de Corraleja, otras veces hemos ido a Cereté a visitar familiares, otras veces hemos estado en Cereté acompañando a los ceretianos en su reinado del Algodón, acompañando a los ceretianos en sus fiestas de Corraleja. De todas maneras, hemos estado en Cereté, una localidad que podríamos decirla casi que está anexa a la capital del departamento de Córdoba, Montería. Yo creo que para la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablándoles de otros municipios de Córdoba, que vale la pena conocer, porque es necesario, es indispensable que los cordobeses conozcamos nuestra tierra, sobre todo los monterianos, que salgamos a la provincia, que conozcamos todos los pueblos del departamento de Córdoba, porque sin lugar a dudas, va a ser una grata visita a todas estas localidades y una grata impresión de lo que vamos a encontrar en estas tierras benditas por nuestro Señor. Mil gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo viernes, si Dios lo permite, en monteriaradio38.com.